¿Qué es la resolución de la Cámara Electoral? Que ya habían ocurrido las elecciones del 2013 donde también fuimos sin boleta, donde justamente los jueces de la Cámara dicen que la justicia no tiene que hacer interpretaciones de la actuación de los órganos partidarios ni de la vía interna de un partido político. Y bueno, nosotros estamos apelando a que puedan realmente entender cuál es la legitimidad que tiene la decisión del Comité de la Capital y que obviamente la Convención nos habilita a hacer esto. Pero independientemente de eso, en el mismo escrito del recurso extraordinario entre el Superior Tribunal de Justicia, le hemos dicho al Superior Tribunal que en tanto y en cuanto ellos aún después de todos esos fundamentos consideraran que nosotros tenemos que hacer una convención, ya el presidente del partido ha convocado a la reunión de Comité Ejecutivo para este jueves para hacer una convocatoria urgente a la convención del partido.